Este soy yo, desde hace dos horas quiero encontrar una fórmula para invitar a la gente que se suscriba porque la mayoría de las personas que ven mis videos no están suscritos que raro que estén escuchando esto según es un pensamiento ya lo sé, lo tengo Hey, oye amiguito, amiguita, si quieres informarte del mundo grupero, suscríbete a Solo Recuerdos Activa la campanita pa' que no te pierdas nada de lo nuevo, tenemos Instagram y cambia en Facebook Comparte con los amigos, la rueda y la cámara que dice hacerlo a todos, suscríbete a Solo Recuerdos En todas las agrupaciones, el aplaudido siempre es el vocalista, siempre es la imagen del grupo pero no debemos olvidar que los músicos son parte fundamental de esto por eso el día de hoy les traigo los 5 mejores bateristas gruperos En el lugar número 5 tenemos al baterista de los Acosta Carlos Acosta impuso un ritmo muy peculiar y único que nunca podrá ser igualado por nadie Número 4 Adrián Regalado Baterista del Conjunto Primavera La forma única de tocar, la girilad de las manos, le permite tocar la batería y las percusiones podríamos decir que él hace el trabajo de 3 músicos además de que le inyecta un rollo muy metalero, un verdadero genio en la batería Número 3 Mauro Posadas Jr., baterista de brindis En ya varios videos he mencionado que me ha sorprendido la forma de tocar y los remates tan geniales que hace, además las canciones que ha grabado recientemente suenan muy bien Número 2 Ex baterista de liberación Efraín Guajardo Impuso un ritmo único que hasta el momento sigue vigente Número 1 Juan Guevara de BXS Un baterista único, su mayor fuerte es la batería eléctrica pero también se rifa en la acústica Tiene una habilidad bastante increíble en las manos que por mucho es el primer lugar de mi top Además de que escribe verdaderamente genial Amigos de otros grupos si quieren buenas letras busquen a Juan Guevara Dime tú qué opinas, ¿estás de acuerdo con mi top? Deja tu top también en los comentarios que los voy a estar leyendo Gracias por ver el video, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!